Todo por el agua, por la vida se embagua, nada no se olvida, me dará marcado en esa cara perdida Estados en palacio como Sagaño llenando su barriga, pero arte de revolución, no hay colusión En mi cultura hip hop consciente, desacato por esa ley que solo le favorece Alguien tiene mejor porque no tiene, me metí pero el tamaño de mi A, esto es la fuerza vital de mi gente La pobreza levanta del quimera